Pues amigos, estamos con otro video más, esperando que les guste, pues ahí están las chicas también Y pues estamos ya aquí en otro video, pues ya nos van a decir de qué se va a tratar Y aquí están los chicos también ¿Qué tal? Ahí pues ahí están En un video, ya se trata pues de, ¿cómo es su nombre? Mayno de Sallas Mayno de Sallas A Lisa, a mi hermano, yo no le digo Isa, sino que pues tienen otro Porque más lo conocen por Nico Ajá Ajá Porque bueno, el nombre va para papá Pues te puedo llamar Nico también, no 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 ¿Qué se llama Mayno? Dijo va Mayno ¿Cuál nombre queda más fácil? Mayno Es que la Isaías dijo él, Chalillo, Lio Chalillo 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 Chalillas Chalillo ¿Cómo ustedes lo miran? Pero no sobre el nombre, ¿qué es para más fácil? No No Nico No No, porque Nico es otro nombre No 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 Pero a mi me gusta más May час y bueno pues las cositas son de de plástico mira pues vamos a hacer acá ese que pues va a tomar aquel entonces ahorita pues se va a entrar aquí para que cuando ya digamos si cuando vamos a llamar a Cheli y que pues vamos a hacer algo también le voy a meter una casaca porque si no no va a venir le voy a decir de que va a haber transmisión hoy entonces si va a entrar de un sobre lo tenemos a verlo a ver entonces mejor lo decidimos hacer acá en un cuarto y lo vamos a hacer aquí y ahora cuando ya salimos pues ya se cierra la puerta no hay nada no ha pasado nada ajá ahí están las chicas en un ladito ahí se van a quedar las rosas y pues vamos a decorar ahí no porque tiene que estar a tirar vamos vamos va a la puerta ahora que así estábamos bien eso se está bien ajá y va a haber un poco cada uno de estos igual va a ver si va a haber un poco se va a hacer un poco el shampoo jajaja jajaja se hace un poco shampoo y pues no lo vas a abrir los ojos o esta es que tú quieres meter a la rempeer el aire ah si puede ahí corre un poquito el aire sí ah es que ese es el don para subir más ajá sí ya ya así te van a dar el caso no tienes una tabla y ya está jajaja es movible es movible hay que darle los globos va pues bueno ah globos rojos va ajá jajaja jajaja ah ah si puede rojo es de pasión de amor no es de pasión este mire este mañana si queda dice lobe ajá que bonito ahí está ahí se mire ahí está está bonito ahí vamos a procurir que se quede así dice lobe dice lobe ¿cómo? ah si porque ahí trajo globitos ¿ve? ¿así ve? sí ah que bonito tiene el buen luz ahí está la gel calva carne ajá ah si vamos a empezar a probar las cejillas ajá ya empezó elbe con ganas ya empezó porque está emocionado ah si pues ah si está emocionado está contento ya me imagino que no va a estar contento ajá así está contento ajá el sí pero no se imagina la reacción de pues de chel y cómo lo va a tomar ajá 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 ¿ustedes están esforzando más que todo? para 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 recomendar para para recomendar el error que comete esto es bueno estamos a ah ah la comida de todo agrupó ah bueno ahí estamos echando ya están echando la mano ya ahí está sí sí no hay vencido más el tradicional pelida aquí ajá este la punta no se ve puro chapin lo componemos o lo descomponemos ajá ajá Tony no se está la punta a buscarlo ajá 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 ahí está pues de dos de cuatro de 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 cuasca ajá ahí están pues ya están inflando los globos y después se va a poner ahí están sacando unas picas para que no salió volando aquí está y se fue ahí están sacando un pedacito nomás para que quede bonito sí de cuatro blogs ahí hasta ahí están ya las chicas ya están ya componiendo acá el globo se va a hacer como un medio arco verdad hay una tijera por ahí que echaron una tijera así hasta se cayó ven puede escuchar que la mencionaron ahí está ven no más bueno disculpas ahí que mucho se menea la cámara pero pues ahí está en otras ahí está ya se está componiendo ahí está como sea pero si es que los dos nombres dan algo no hay problema y pues ahí vamos siguiendo lo que es poniendo las lejillas y pues vamos a ver qué vamos a poner y bueno pues ya están desde aquí para allá y esta grande cita ya están inflando bastante hoy si vienen con bastante aire con bastante no, unos que sí a ver qué pasa ahí se tiene que acomodar sí, se tiene que acomodar todo ahí está, para ahí los chicos ya están componiendo ahí vean que ahí la chicharra no, si hace la chicharra el kto . ajj daqui ahí está, para ahí así hacen las chicharras entonces chila tross sí, así hacen algunos retorn brown porque a veces están ahí, a la parte de eso chila si porque donde hay más árboles se ponen Sí, pero se ponen tempranito a las 6 de la mañana y a las 5 de la casa. Ah, pero hay unas que gritan duro. Pues esta es muy caliente. Sí. Chichaja. Y bueno, pues ya hicieron bastante acá las chicas. Ya, pues bueno, y se va a adornar desde ahí para abajo. Ahí está, desde ahí para abajo. Entonces ahí están donde están los dos adornos de bambú y pues ahí se va a adornar mucho más y ojalá que salga todo bien. Está todo bonito ya. Ya está quedando bonito, va. Ya. Oh my God. Qué hermoso. Ajá. Ya no va a durar. Ajá. La continua, vamos a poner. Ajá. Está quedando bonito ya, va. Sí. Está agarrando forma. Ajá. Bueno, vamos a ver con... Y eso es el principio, el final va a caer con... Lo último. Lo último. Ajá. Sí. Pero... Bien, ya está quedando ya, ya, ya midieron ahí, pues. Todavía. Todavía. Y tengo las cortinas que midieron. Ah, las cortinas también. Sí. Sí. Pesta de último. Ahí. Están ya atentos. Ojalá, pues, estén bien atentos a lo que estamos haciendo. Y, pues, que no se pierdan ningún video, ¿verdad? Porque acá... Sí, porque van a ver todo el proceso, ¿verdad? Y esperan... Vamos a esperarlos. Yo no lo olvido de la facción de... Chely. Ajá. Espero no vaya a estar atentando. Ajá. Como de dolida está, pues, no sé cómo lo vaya a tomar ella y, pues... Ahorita está, ahorita está, como cuando se va a casar, cuando la novia... A ver si se sigue, no sé si va. A mí hay un corazón. Ajá. Ahorita está, 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 ahorita está,